Mago de Off y también La Fiesta de Gaia 2. Entonces, siempre hemos sido un grupo, sobre todo, optimista y alegre. Lo que pasa es que no están las cosas como también. Claro, sí, pero hablando de fiesta, me he dado cuenta que cantáis mucho a la juerga, como decía ahora José Andrea. Mucha ecología, pero también os gusta el cachondeo. Por ejemplo, Reza Kossyx en España. O Reza Kossyx en La Barra. Como ahora en Gaia 3 tenéis Voz Can Roll con Cuchi Romero de Marea. No es incompatible, ¿no? La crítica con la fiesta también y la juerga, que también hay que pasarlo bien. Pero vende con moderación. ¡Viva el vino! Que decía aquel. Y si no conduzca. Canciones de Oda a la bebida y al vino es muy española. Total. Las Jotas, tampoco es que seamos unos sinvergüenzas. Simplemente la cultura de la bebida en la patria española es una cosa muy nuestra. Tampoco vamos a... Siempre nos ha gustado. Desde el vino español, el pasodoble, hasta... ¡Saca, whisky! Eso está claro. No hemos inventado nada. Estamos en El Vuelo del Fénix en Radio 3 con Chus Di Felatio, José Andrea y Moja, que nos presentan Gaia 3 Atlantia. Vamos a ir un poco más de este disco El Príncipe de la Dulce Pena. El Príncipe de la Dulce Pena ha participado, Carlos Escobedo, el cantante de Sober. ¿Qué os parece la vuelta de Sober? Hombre, cualquier buena banda que vuelva siempre es bienvenido. Y Sober es una banda que ha marcado una época. De hecho, ha marcado un estilo. Hay un sonido Sober, un sonido Cube, Sober, de muchísimos grupos. A mí personalmente es una banda que Sober me ha gustado muchísimo. Además, les pasó un poco como Mao. Dieron con él... Con la tecla... Con la tecla comercial asequible. Porque comercial para mí no es algo peyorativo. Pero sin perder la fuerza. La identidad, sí. Incluso pasó un poco como con Mao. Hizo que mucha gente que escucha pop se acercara al metal moderno. Porque Sober, nosotros somos quizás más ochenteros. Somos más... Más clasicones. Aunque en este disco hemos intentado hacer cosas más modernas. Pero Sober es un grupo de metal moderno. Ellos son de las mejores bandas que hay en este país. Y son fantásticos amigos. Y es un placer. A mí siempre me encanta la voz de Carlos Escobedo con José. Son dos voces que... Porque hay voces cuando haces colaboraciones... Empastamos. Que te puede más el corazón y el feeling. Pero la voz de Carlos, al ser muy grave, y la de José... Contrasta. No, y... Y empasta bien. Empasta bien. Está bien. Hay una sinergia. Hay una sinergia. Yo creo que cuando vuelvan a tocar, ahora también en Latinoamérica Sober y luego en el Viña, saldrán en el telediario como el nuevo álbum de Mago de Oz, Atlantia, que como decimos, sale en el telediario. Llevan 20 años en la música y siguen siendo una potente banda de rock. Mago de Oz vuelve con Atlantia en su último disco que cierra la trilogía Gaia, un trabajo de rock sinfónico en el que dejan claro que el mundo necesita canciones para convertir los misiles en versos. Hace no mucho vimos a los suaves, también en el telediario, ya era hora de que los rockeros también tuvieran cabida a los informativos, ¿no? Sí, que es algo normal. Claro. Además, se tienen que rendir a la evidencia, a la noticia, ¿no? Nosotros somos un disco, un grupo que tenemos un disco de diamante, ¿no? Por un millón de discos vendidos, entonces tarde o temprano nos tenían que hacer caso, ya no pueden obviarlo, ¿no? Entonces dices, sí, el heavy no, ya te hago, pero es que yo... ¡Son peludos, ¿no? Claro, pero es que soy un grupo tan bueno como cualquier otro, entonces me tienes que hacer caso. Si hay alguna medallita que Mago de Oz tengamos que poner es que somos de los primeros grupos que hemos abierto este campo. Hemos sido criticados y seguimos siendo criticados por eso. De hecho, seguro que algún nota estará diciendo, ¿qué hace Mago de Oz en un programa de heavy metal y tal? Pues tío, porque somos heavys y si no te gusta, te jodes. Pero Mago de Oz hemos sonado en cuarenta principales, en cadena cien, y queremos seguir sonando en todos los sitios. En Radio Lee, en programas heavy, en programas de jazz, porque hacemos música. Y la música es para que la escuchen todo tipo de gente. Y cuanto más gente escuche heavy metal, joder, mejor para nosotros. Pues no, hay gente que no lo entiende. Hablando de lo comercial o no comercial, eso tan subjetivo, este disco, a mí personalmente, me parece que musicalmente tiene un estilo muy complejo, muy elaborado, con temas con muchos matices. Podemos oír, como siempre, violines, flautas, partes más celtas, pero otras con sonidos más potentes, una variedad muy rica y no creo que sea para nada comercial. De la perspectiva del tiempo estamos ya en un momento en el que la gente que nos tilda de comerciales o no, la verdad que es algo que nos da muchísimo igual. Nosotros hacemos la música que queremos hacer en ese momento y nos la repanfimbla mucho lo que pueden llegar a pensar. ¿Es comerciales o no? Hacemos la música que nos gusta. Exactamente. Y además buscamos siempre, nos inquieta mucho buscar sonidos actuales, buscar otros sonidos. Mago de Odeo es una mezcla, ¿no? En esa riqueza de mezcla está el sonido de Mago de Odeo. Si buscásemos hacer canciones muy, muy fáciles para llegar a ciertos tipos de medios o de gente, yo creo que ahí entonces sí que estaríamos acabados. Yo creo que ahí sí que nos equivocaríamos de cabo a rabo. Por cierto, Chus, ¿crees que las hijas de Zapatero le pondrán Gaia 3 para que luche más contra el cambio climático? Sí, además no les hará caso, pero les haré por el cambio climático. Sí, porque... Son fans, ¿no? Sí, son fans, son fans. La verdad es que tenemos ahí un buen... A ver si le dice a su padre vago del pirateo también, no es que habría tanto que decirle, pero bueno. Pero bueno, nada más son chicas muy bajas. Habéis contado con muchas colaboraciones en ese tema largo, Atlantia, Tete, Silber, Leo Jiménez, también en otros temas concretamente que ya hemos comentado, Cuchi Romero en voz can roll, Carlos Escobedo en el príncipe de la dulce pena. ¿Os aburrís ya si no participa nadie, si no vienen amigos al estudio o a grabar o...? Enriquece mucho. No, mira, el disco anterior, La ciudad de los árboles, no había ni una sola colaboración. Pero es lo que dice José, los Gaia son óperas rock. Son canciones, son discos de 16 canciones. Y para que no sea tan monótono, pues joder, pues al lado de la voz de José que haya... La verdad es que es la excusa para invitar a gente. Y joder, pero... Y verlos, claro, volver a ver amigos... Vamos, yo no sé qué piensan mis compis, pero para mí es un auténtico placer que gente diga, quiero participar en tu disco, encantado. Y que Aurora Beltrán de Torre Zurdos o Diana Navarro o Leo o en su día Serpa... Diga, quiero participar en tu disco. Para mí es un auténtico lujo y un honor. Y joder, yo con 14 años y me dicen que Serpa de Barón Rojo va a cantar una canción de un grupo porque yo monte con José y tal, pues flipo. Y me parece que enriquece. Otra cosa sería utilizar cantantes para vender más discos. Esa es otra historia. Jorge Salán ya no está como guitarra de la banda, pero también ha participado en varios temas. ¿Habéis oído su último disco, Estatuas en la calle? Sí, sí, a mí me ha encantado. Además, Jorge Salán, date cuenta que esta es su casa, ¿eh? O sea, Jorge Salán puede entrar aquí y salir cuando le dé la gana. Tiene su guitarra ahí colgada. Tiene su guitarra y cuando quiera la cobre y cuando... O sea, lo que pasa es que él es un chaval muy joven y él también necesita luchar por su proyecto. Claro. Y joder, él tiene ahora que luchar por su banda en solitario y su proyecto. Cuando quiera volver a Mago de Oz, para ganar pasta. O para lo que sea. O para lo que sea, pues aquí encantado. Hay una de las colaboraciones que no he mencionado, que es una de las que más mola del disco, que es la de Dani Mateo, el editor de lo que hicisteis. Sí, que está en la intro. Que está en la intro, tiene una pedazo de voz el tío cojonudo. Sí, yo tengo que fumar un poco más para alcanzar, para llegar a esa voz. Pero bueno, ya cuando empiece a fumar ya os comentaré, a ver si podemos colaborar también en algún otro tema. Bueno, se acabará el mundo en 2012, como dicen los mayas, y como siga el cambio climático pegando tan fuerte. Yo la verdad que por el bien de esta pobre y vieja tierra, espero que sí. Bueno, no que se acabe el mundo, sino que se acabe la especie humana. Y con él el cáncer de la Tierra. Sí, en el 2012 nos vayamos todos a la mierda y dejamos a este planeta descansar en paz con sus patitos, sus paquitas. Qué buen rollo, ¿eh? Bueno, pues vamos a celebrarlo, ¿no? Ahora la muerga. Hay que aprovechar, que nos quedan dos días. No, yo creo que, no, esto no se va a acabar así como así, lastimosamente, porque precisamente esto es por lo que estamos tan tranquilos. Porque como esto no pasa nada, pues bueno, pues ya lo limpiará alguien, ¿sabes? Hasta que vayan tus padres. Estás utilizando la tierra de botellón. En el disco decís, claro, por qué se acaba el mundo. Así de claro. Por culpa nuestra, básicamente. Hombre, las gaviotas no tienen culpa. Entonces yo creo que sí, esto lo estamos utilizando muy mal. Estamos dejando seco el mar. El otro día hablamos Carlos y yo, moja. Tengo viendo un documental sobre los atunes, el atún rojo. Si es que vamos a tener que comer. A nosotros mismos, como viven. No, 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 hamburguesas de plactón. Con un poquito de algas por encima. La variedad es enriquecedora. El éxito que habéis tenido en Latinoamérica es notabilísimo. Y vais a seguir agradeciendo el cariño. Comenzando la gira de Gaia 3 en México. El 22 de abril en Monterrey. Decimos las fechas porque nos oyen. El 24 de abril en México de EFI. El 25 en Guadalajara. ¿Cómo se conquista América musicalmente? Y sin avasallar como Pizarra.